Este es un informe especial. Porque el derecho a hablar, el derecho a la réplica, el derecho a manifestarse es un derecho humano, un derecho humano totalmente y que todo ser humano tiene, valga la redundancia, tiene ese mismo derecho de hacerlo, de manifestarse. Y no digamos cuando una persona es detenida, don Eduardo, solamente por presunciones. En el caso, yo quiero decirlo, no voy a defender a la FNA ni a nadie, voy a hablar en el contexto general de los diferentes cuerpos policiales, DPI, Policía Preventiva, Policía Militar, FNA, los DIPOL, todos los cuerpos que son más de 15 policías que hay en el país. Hoy en día, en el periodismo moderno, entre comillas, periodismo moderno, entre comillas, a los periodistas no se nos permite, muchas veces, yo soy uno, como usted dice, a mí me gusta que cuando detienen a alguien, ponerle el micrófono y tiene todo el derecho de hablar. Ahora, los policías tratan, la remeten hasta contra nosotros, los reporteros, cuando intentamos hablar con alguien, con un extorsionador, con un supuesto de cualquier ilícito, de cualquier circunstancia. Pero, como usted dice, aún antes, en aquellos tiempos, teníamos toda la libertad para hacer. No sé por qué, si se viene algo, alguna ley que venga del Código Procesal Penal, de las leyes de la Corte Suprema, etcétera, etcétera, no sé de dónde pueda venir eso. Pero, en verdad, tienen todo el derecho de hablar personas que son detenidas, y esto hablo en general a todos los cuerpos policiales, a las más de 10, 15 policías que hay en nuestro país. A propósito de detenciones, se ha detenido a una persona acá, y como dice don Eduardo, el trabajo de nosotros, pues, tal vez no es que no llegue hasta allá, hasta lo juzgado, pero, comúnmente, detienen a alguien ahora y luego aparece en libertad. Estoy con la portavoz, han detenido a un supuesto extorsionador. Buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Efectivamente, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas le ha dado captura a una persona, por suponerla responsable de cometer el delito de la extorsión. Bueno, algo importante que usted mencionaba, el hecho de que se les da captura y, pues, después ustedes los observan en las calles. Recuerde que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas trabaja con lo que es esa denuncia. Gracias a estas denuncias se realizan esos trabajos de investigación, de vigilancia y seguimiento hasta darle captura a esta persona. Una vez ya esta persona es procesada en las diferentes oficinas o las regionales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, expuesta a la orden de los tribunales, donde un juez va a determinar si, en efecto, lo pone en libertad o continúa su proceso. Pero algo muy importante, Ernesto, es que el 96% de los casos que se presentan en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ya cuentan con prisión preventiva. Pero usted se ha de preguntar qué pasa con ese 4%. Recuerde también que dentro de estas personas que se les da detención por parte de esta institución, figuran menores de edad, los cuales no se les puede dictar prisión preventiva, sino que están siendo enviados a centros de detención de menores porque han cometido únicamente una infracción. En esta ocasión, en el municipio de La Lima, como usted lo mencionaba, se le ha dado captura a una persona, miembro activo de la pandilla 18, identificado como Cristian Emilio Martínez Cortés Díaz, de 21 años, alias La Chicha. Según las investigaciones, este individuo exigía fuertes sumas de dinero como pago de la extorsión a transportistas y comerciantes. Se le ha decomisado dinero en efectivo producto de esta operación de vigilancia que ha realizado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Bueno, este detenido, esta persona está, por supuesto, acto de extorsión. Así es, según las investigaciones de nuestros agentes, este individuo exigía sumas de dinero a comerciantes y transportistas del municipio de La Lima. Ah, bueno, concluyo con usted, portavoz. También otra pregunta que don Eduardo también ha hecho, comentario, hay inquietudes, y también del pueblo hondureño también. Cuando detienen a un extorsionador, aparece aquí con 200 lempiras, con 100 lempiras. En esta oportunidad hay 3, 6, 9, 12, 15, 1.500 lempiras. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo entender si había, era una extorsión de miles y miles y aquí solamente aparecen 1.500 lempiras? Deme esa explicación a mí y a los miles de televidentes, diables como habla la televisión digital, que siempre están pendientes de este tipo de detenciones, de este tipo de hechos noticiosos. Efectivamente, el Código Penal nos habla que comete extorsión quien intimida a una persona al exigir una fuerte suma de dinero mediante amenaza a muerte. No solo el hecho, Ernesto, de que ya haya recogido esta cantidad de dinero, con solo el hecho que esta persona llame, intimide, amenazando a muerte, esta persona ya cometió el delito de la extorsión. Estamos hablando que enfrentaría una pena mínima de 25 años de prisión. ¿Qué sucede? A veces dicen, son 200 lempiras. No importa la cantidad, eso lo establece nuestro Código Procesal Penal, no importa la cantidad, sino la acción de intimidación que está realizando este individuo. Pueden ser, Ernesto, hasta 50 lempiras, pero si él intimidó y amenazó, mediante amenazas a muerte, a transportistas, a comerciantes, a cualquier ciudadano hondureño, esta persona ya cometió el delito de la extorsión. A veces son estrategias que utilizan los entes de seguridad. No significan 200 lempiras. Puede ser el decomiso 200 lempiras, pero esta persona estaría exigiendo a veces 200 mil lempiras, 300 mil lempiras como pago de extorsión. Bueno, muchas gracias a la portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas sobre la detención de esta persona. Compañeros, con Carlos Roberto Pérez en cámaras y edición Presencia Noticiosa, don Eduardo Pablo Gerardo, Rina Leal, en los estudios a esta hora de la tarde. Bueno, muchas gracias y solo quisiera decirles...